Cuando das sin esperar Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón En lugar de rancor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión Del amigo y su dolor Cuando miras la estrella Que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión Navidad Pon tus sueños a volar Siembra paz Brinda amor Que el mundo entero Pide más Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar Para la libertad Hay una sonrisa Más Cuando llega la razón Y se va la incomprensión Cuando quieres luchar Por un ideal Hay una sonrisa Hay una sonrisa Hay un rayo de sol A través del cristal Hay un mundo mejor Cuando aprendes amor Más allá Del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz Del amor Dentro de cada corazón De las lágrimas y el dolor Ilusión Ilusión Navidad Pon tus sueños a volar Siembra paz Brinda amor Que el mundo entero Pide más Cuando alejas el temor Y prodigas tu amistad Cuando mismo cantar Has unido tu voz Hay paz en tu corazón Cuando buscas con ardor Y descubres tu verdad Cuando quieras forjar Cuando quieras forjar Un mañana mejor Hay paz en tu corazón Más allá Más allá Del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz Del amor Dentro de cada corazón Dentro de cada corazón Ilusión Tranquilidad Navidad Navidad Pon tus sueños a volar Pon tus sueños a volar Siembra paz Brinda amor Que el mundo entero Pide más Pide más